Bueno, hoy hemos cambiado de escenario para presentar a un amigo de nosotros que está dedicado a la actividad a través de una cooperativa de trabajo. Lucho Figueroa está hoy con nosotros. Lucho, gracias por recibirnos, por atendernos. Y lo que queremos es que nos cuentes un poco en dónde estamos y por qué estamos acá. Bueno, Pedro, gracias primero a ustedes por acercarse y poder dar difusión del trabajo que venimos desarrollando. Estamos en el Invernáculo, programa PROTAL, que es un convenio de nación con el municipio que se canalizó a través de la cooperativa La Gama, donde hoy nos permite tener este hermoso invernáculo, un lugar de posibilidad de trabajo y también de empezar a producir alimentos sanos nuestros. Así que la verdad que estamos muy contentos y gracias por la visita a ustedes. Bueno, Lucho, contame. ¿Cuánta gente es la que integra el grupo de trabajo de ustedes? ¿Cuánto hace que están trabajando? ¿Y cuáles son fundamentalmente los objetivos que tienen? Y nosotros acá en el Invernáculo, exclusivamente hace tres semanas que arrancaron los chicos, una vez que se armó el Invernáculo. Son diez familias las que van a trabajar dentro del Invernáculo, donde ellos son propios, una cooperativa de trabajo. En este momento es una unidad productiva. A futuro se está conformando una cooperativa para que ellos sean propios de este Invernáculo y ellos puedan tener su trabajo y también la producción de alimentos para vender a la comunidad, alimentos sanos, orgánicos, de este programa hortícola. Bueno, la distribución de los beneficios de esto, de las utilidades que preste esto, se va a hacer como cualquier otra cooperativa de trabajo. La gente va a tener, en función de lo que produzca, va a ser lo que va a recaudar. Sí, la verdad que sí, Pedro. En realidad nosotros siempre como movimientos pensamos que todos los planes sociales que llegan a cada persona o a cada familia, se pueda generar herramientas de trabajo, que no sea algo que el becario o la persona que reciba el plan cobre solamente el plan, sino que queremos empezar a transformar ese trabajo, que sea un escalón como para producir y armar cooperativas de trabajo y unidades productivas para que además de esos 12.600 que están ganando hoy cada familia del plan, pueda tener sus ingresos, que sea un puntapié, cosa que después no tenga que depender del plan y esperar a fin de mes a cobrar esos 12.600, sino que a través del esfuerzo, sacrificio y trabajo puedan tener sus ingresos propios como un trabajo cualquiera. Bueno, decime, contame cómo es la superficie, qué es lo que se hizo y en qué momento estamos ahora. La superficie, bueno, eran tres invernáculos de aproximadamente 50 metros por 50 y bueno, a nosotros nos tocó uno y medio que va a ser para el movimiento y otro uno y medio que es para la cooperativa La Gama. Se van a producir todo lo que es hortícola, todo alimento, lo que es lechuga, todo lo que es verdura, digamos. Esa es la producción que van a hacer nuestros compañeros, de los cuales hoy están recibiendo una capacitación, que viene un técnico de Ederó a dar una capacitación, donde los chicos van a tener el proceso, que también lo hablamos antes de cámara, que los chicos, es una nueva, como reeducarnos, como volver a las raíces que antes quizás nuestros abuelos o nuestros tíos o nuestros viejos, antes lo hacían de tener su quinta en su casa, bueno, volver a reeducar y que sea generador. Nosotros en nuestra comunidad tenemos la mayoría espacio, quinta, tierra, como para poder hacer este trabajo y creo que es un puntapié para empezar a contagiar, digamos. Que no sea solamente el movimiento, sino se pueda replicar en diferentes lugares. Bueno, lo que estamos viendo acá es un sistema de riego que también se está instalando en este momento. Lo están terminando, ya están arrancando creo que las primeras filas o creo que ya tienen conectado, pero sí, lo están terminando los chicos Mauri Franco, uno de los chicos encargados del riego, que también es contratado por el municipio y bueno, está haciendo todo lo que va a ser un riego automático, que es buenísimo, es de última tecnología, que eso también hay que destacar, que por medio de producción no han dado la herramienta como para que facilitar. Lo que tratamos en su momento de charlar con todos los referentes, porque nosotros tenemos referentes del Frente Agrario Provincial Nacional, y bueno, junto a Martín y Walter Martín, que es de Ederó, que se replica lo que hoy estamos armando el portal acá, se replica lo que viene de Ederó, que sea algo que no sea una frustración para la gente que se ha trabajado, que realmente sea algo que facilite y que facilite el crecimiento lo más rápido posible. Es decir, porque una familia tiene que esperar tres meses a que saque la primera producción, entonces no podemos nosotros que le falle, sobre todo a los compañeros, es decir, sería una frustración para la gente. Entonces buscamos toda la alternativa y se logró que por medio de producción nos den el riego este que es de última tecnología, que se puede conectar a través de Wi-Fi, se te tapa una válvula, te avisa. Entonces también es ese trabajo colectivo que hubo entre el movimiento y el municipio, que está buenísimo porque es la única forma de empezar a construir. Estamos con dos referentes del movimiento Evita y gente que está trabajando en los invernáculos del minuto cero. Yo les voy a pedir que se presenten y que nos cuenten un poco qué es lo que están haciendo en este momento que ya han empezado a trabajar. Bueno, hola, mi nombre es Ávila Nicolás, hemos empezado a sembrar lechuga, todo eso, empezar a regar hasta que termine la bomba y eso, así que ahí vamos. Mi nombre es Ramiro Santángelo y bueno, yo estoy acá desde que empezaron, desde que empezamos a traer la madera, el material, empezaron a armar apoyando a la empresa que vino a armar. Y bueno, hoy está todo montado, ya estamos empezando, la semana empezada, empezamos a poner plantines y bueno. Están trabajando, están plantando y cuando se complete la huerta total, ¿ustedes van a ser parte integrante o van a ser de la gente que va a estar todos los días? Sí, sí, vamos a estar todos los días acá para ayudar, para vender y eso. Una vez que sembremos acá adentro, vamos a ir afuera, empezar afuera a sembrar también. Claro, sí, esto se va a llenar todo con plantas de interior y afuera, todo lo que ven afuera, que el campo que estaban mirando hoy, va a ir todo lo que es zapallo y más rústico, sandía, todas esas cosas. Y choclo. Sí, sí, obviamente choclo. Sí, sí. Bueno, por acá hay una aromática, ¿para qué son? Para los bichos, para alejar los bichos por las plantas, la sembrada y eso, así que son aromáticas, plantas aromáticas. Bueno, gracias por todo. Hasta acá estamos con el invernáculo, con la producción. Contame algo del movimiento, cómo surgió, en qué están y si son una de las cadenas en las que se divide el movimiento judicialista en la Madrid. Sí, en realidad, Pedro, yo venía trabajando con un grupo de vecinos, de padres en Dame una Mano, ya hace 8 años, y bueno, se acerca Diego Rivada, creo que fue en el momento justo, que por ahí ya estábamos, creo que cansados de pedirle al comerciante un litro de leche, un kilo de azúcar. Bueno, se acercó presentándome el movimiento, diciéndome que es una herramienta, que si la quería que la tomara y si no que la dejara. Y viajamos a nuestro referente, a Chávez, que está nuestro referente seccional. Y bueno, me tomó 3 meses de tomar la decisión y creo que es una herramienta transformadora, que era algo que nosotros buscábamos para seguir ayudando, ¿no? O sea, de seguir acompañando. Y creo que es de la única forma que nosotros vamos construyendo. Hace un año y 7 meses, igual que estamos con el movimiento, y creo que venimos demostrando y realmente, porque yo siempre digo, las herramientas no nos llegan porque somos bonitos, porque si no nos llegan por trabajo y nosotros tenemos que demostrar que estamos trabajando. Entonces yo creo que es una de las formas también de demostrar que nosotros queremos, realmente cuando luchamos por la familia o la falta de oportunidad o la falta de trabajo, que realmente tenemos que demostrar lo que nosotros queremos. Si no, es difícil que nos den la herramienta. Y nosotros si demostramos y realmente queremos y estamos convencidos de que este es el camino y que realmente el movimiento es parte de esta nueva construcción que se está generando en la Madrid, tenemos que estar todos convencidos. Así que de ahí arranca el movimiento y estamos fortalecidos hace un año y 7 meses y seguimos trabajando. Seguimos trabajando con la gente, siempre con la gente. Nosotros somos muy agradecidos, creo que el crecimiento que nosotros hemos tenido y lo seguimos sosteniendo con la gente. Reciente contaba, venía de vender rosquita y hoy sábado me tocaba a mí y salimos y la gente siempre está colaborando y eso nos va a permitir hacer una actividad o sostener, tener los 5 litros de combustible que gasta por día el roto y bueno, son todas las cosas que las vamos construyendo con la gente. Entonces eso nos pone feliz a nosotros como movimiento. Bueno, y desde el punto de vista político, ¿cuál es la función tuya dentro del movimiento justicialista de la Madrid? ¿Cómo está representado dentro del justicialismo de la Madrid la cooperativa y el movimiento Evita? En realidad el movimiento Evita es la primera vez que va a participar de la mesa, como quien se dice, el partido justicialista, al frente de todo, donde nosotros siempre igual venimos buscando vos, pero realmente vos que seamos realmente nosotros quienes también podamos aportar la construcción. Yo creo que llegó el momento de que no solamente somos los pibitos, los loquitos que reclamamos o gestionamos todo, sino que también somos los pibitos que queremos tener vos y queremos ser parte de esta construcción que queremos para la Madrid. Y yo creo que nosotros hoy estamos demostrando. A mí me parece que Huguito Lupardo es uno de los referentes, siempre ha estado en el partido justicialista y yo creo que a él también le faltó tener un poquito de voz para poder expresar lo que ellos sienten. Yo creo que también eso no hay que perder. Con Hugo siempre hablamos, que por ahí es mi compañero más de lleno que metido en lo que es la militancia partidaria, y siempre hablamos que somos el nuevo peronismo y nosotros vamos a construir un nuevo peronismo que realmente piense la gente, pero para eso tenemos que convencer a la gente. ¿Y cómo la tenemos que convencer? Con hechos. Las cosas se muestran con hechos, entonces creo que de la forma que vamos, y bueno, hoy el partido justicialista nos ha dado voz, vamos a opinar, vamos a plantear y vamos a discutir, siempre con un trabajo colectivo, siempre y cuando también a nosotros se nos respeten que, como vos, también los planteos que nosotros podamos llegar, que se puedan concretar y que se pueda armar algo colectivamente. No queremos hacer lo que siempre querían que nosotros hiciéramos, sino queremos tener voz para poder plantear y el trabajo sea colectivo. Bueno, yo te agradezco que nos hayas recibido, te agradezco estos momentos que nos has dedicado, y bueno, esta es la primera vez, pero seguramente que no va a ser la última. Espero que sigas así, en contacto con nosotros, para poder ser el medio que, por el que ustedes puedan trascender y puedan llegar también desde nuestra colaboración a la gente a la que a ustedes les interesa y a toda la gente de la Madrid, porque esto no es para un sector, sino para todos. En realidad, sí, lo que venimos trabajando es, es decir, primero con lo último de la fila, para poder mostrar que nosotros estamos, que nosotros queremos y que necesitamos una oportunidad de laburo. Y segundo, tengo un equipazo de minuto cero de los ocho años, un equipazo que siempre me ha acompañado, me ha permitido, si no, creo que superhéroe nadie es, y siempre necesito un buen equipo, y la verdad que lo hemos construido de gente común, de gente que realmente no tiene nada, pero tiene, es decir, no tiene nada económico, que yo siempre lo hablo así con mis compañeros, no tenemos nada económico nosotros, porque si nos piden no hay un peso, no lo tenemos, pero tenemos mucho para dar, que es más que económico. Entonces nosotros tenemos que ir con ese pensamiento que tenemos mucho para dar para la comunidad y lo estamos demostrando. Así que nada, yo agradecerte, siempre lo sigo en las notas, sigo a todos los referentes partidarios, me gusta leerlo, así que me gusta escucharlo también, en alguna nota, así que que hoy podamos compartir en esta nota, para mí es un orgullo, porque en realidad son ustedes también los que nos ayudan a que se visibilice todo lo que por ahí, o hago el sector donde nosotros nos llegamos, en realidad, así que agradecerte, Pedro, a vos, a Nacho, por esta posibilidad también de demostrar el trabajo que vienen haciendo nuestros compañeros. Bueno, entonces quedamos, el próximo encuentro lo van a disponer ustedes, en el momento que nos llamen, estamos a disposición, y bueno, vamos a ver cómo esto crezca. En unos días seguro que vamos a volver, cuando todos estos surcos tengan agua y ya estén plantados, ¿no? Sí, lo esperamos, Pedro, así que cuando ustedes gusten también, las puertas, el movimiento está abierto para todos, así que cuando gusten, más que invitados, así que gracias de vuelta por dejarnos expresarnos también y poder mostrar lo que nosotros venimos haciendo, así que eso es fundamental hoy, porque ustedes son los medios de comunicación los que también hacen crecer estas luchas y estos trabajos comunitarios que en realidad nos fortalecen a nosotros, y yo creo que ustedes son la pata fundamental para que esto siga creciendo, así que agradecerte a vos. Bueno, gracias.